Junto con Horacio Ruiz, claro que siempre hay una cosa importante tiene para comunicarnos. Horacio, ¿cómo te va? Sí, yo creo que empieza el año, en realidad el año empezó hace unos meses, pero empieza el año en cuanto a los talleres y a las actividades que se hacen acá en Cultura. Yo empiezo mi año, este es el año número 34, donde... Son muchos, Nero, ¿no? Sí, empecé muy chiquito, en realidad, a hacer esto acá. Y bueno, estoy muy contento de que sea el año 34, que estoy dando clases en Capilla del Monte. Y bueno, todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, adolescentes, niños y adultos. Adolescentes está partido en dos, adolescentes menores y adolescentes mayores. El año pasado hicimos violencia familiar, bullying, va de 70 alumnos en escena. Muy comprometidos todos, ¿no? En cada una de las áreas, niños, adolescentes, con una temática más que real, ¿no? Y elegida por ellos, no inducida por mí. No, no, dijimos que queríamos trabajar, a principios de año se dice eso, bueno, y salió el bullying y la violencia familiar. Con los chicos trabajamos los cuentos de Anderson. Y con los adultos hicimos el desdoblamiento del tiempo, más de 25 actores en escena. Este año, adulto tiene una característica en particular, que está dividido en dos niveles. Hay gente que viene conmigo hace unos años ya, anoche ya tuvimos una primera clase con los adultos y con los que vienen hace unos años. Y después, lunes y miércoles, para principiantes va a ser, o para gente que no tiene la metodología que yo doy, lunes y miércoles en el mismo horario, 8 y media a 10 y media. Bueno, hay gente que me dice, bueno, a mí me gustaría estar en el establo. Yo, sí, realmente, si no tienen... El establo es mi grupo, ¿no? De teatro. Tu grupo es de teatro. Que es otra cosa. O sea, encarar el teatro como forma profesional no es hacer un taller de teatro, ¿no? Entonces, con el establo, y estoy haciendo ahora Retomo y Marca, que es la obra con Sergio Luciani, que es un director y actor de muchos años de trabajo, ¿no? Con el cual tengo más de 10 años de trabajar con él. Y bueno, quizás haga alguna otra cosa, pero con gente que tiene, que sabe, ¿no? Ahora eso siempre es válido aclarar lo que justamente estás hablando. Una cosa es lo que es el taller de teatro municipal, que está a cargo tuyo, lo que me está comentando. Y otra cosa es el establo, un teatro más profesor, más con dedicación, ¿no? Es un teatro donde vos tenés que viajar, donde te tenés que comprometer y fundamentalmente te tiene que gustar lo que hace el director, ¿no? Si no te gusta lo que hace el director, te tenés que ir a trabajar con otro director. Yo normalmente saco de mi semillero gente, como lo hice en el verano, que hicimos una obra, bueno. Pero ya está, se terminó ese proyecto, ahora estoy en nuevos proyectos. O sea, todo se va reciclando, ¿no es cierto? Me gustó esa obra de teatro, que se hizo a la noche, durante varias funciones en enero y febrero. 14 funciones, sí, y se sostuvo 50 personas por función, bien, en promedio, ¿no? Hubo días mucho más, hubo días mucho menos, pero bueno. Y gente local, sobre todo, actores locales. Sí, 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 gente de mi taller de teatro. Bueno, ahí ya tenés el primer llamado, alguien que te quiere, es decir, ya anotarse para el taller de teatro. Sí, 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 puede ser, puede ser, puede ser. Bueno, yo los espero, se tienen que anotar acá en la Subsecretaría de Cultura, niños, adolescentes, es totalmente gratuito durante todo el año. Hay gente que viene de la cumbre, gente que viene de los cocos, gente que viene... El año pasado hasta vino gente de Villa María, de Galema C, qué sé yo, viene gente de todos lados a tomar este taller. Es muy probable que yo viaje este año a hacer otros talleres en otros lugares. Y bueno, y si voy a la ciudad de Córdoba, es muy probable también que a la gente que está de Capilla del Monte en Córdoba les avise que voy a hacer un taller en Córdoba. Había un proyecto tuyo, salir al exterior este año, tuyo, particular. Sí, pero eso es particular, muy particular. ¿Por eso? Con el establo, obviamente. Bueno, Ero, gracias, estaremos acompañándote este año. Yo te agradezco siempre la oportunidad que me da de decirle a la gente, bueno, lo que se hace en Capilla del Monte, en mi caso, lo que hago yo en teatro, en Capilla, los espero a todos, se pueden anotar acá en la Secretaría. Gracias.